Yo, yo Newton, voy a renunciar de las Estrellas Orientales como lo hizo, como lo hizo Boquetón, como lo hizo Tati. Yo renuncio de las Estrellas Orientales. No vuelvo al Tertelo Valga hasta que no cambien esa directiva entera que hay ahí. Renuncié de las Estrellas Orientales. No piso más el Tertelo Valga hasta que no cambien la directiva. No soy más Estrellita. Ya lo sabes. ¿Usted no es Estrellita? Ya no soy más Estrellita. ¿Hasta qué? Hasta que no cambien la directiva entera. Bueno, se regóme, mi doctor. No soy más Estrellita. ¿Por mí hasta quemé la gorra? Miren, quemé la gorra. ¿Está quemando la gorra? No soy más Estrellita. Y todos los que son Estrellitas como yo o eran Estrellitas, que hagan lo mismo, que se haga viral. Hasta que no cambien la directiva, no vamos a volver al Tertelo Valga. Bueno, no hay problema con el Tertelo Valga. No hay problema con el Tertelo Valga. Gracias.